Arrancan los competidores del Woodford State, temporada 2024, retrasan la partida del ejempar Jerjoki, se queda en el último lugar, viene rápidamente Supercuesa a tomar la punta, ataca por la parte interna Nobles, se acomoda en el segundo, en el tercero Coppola, en el cuarto por la parte interna aparece Warshaw, luego trata de acercarse por el centro de la pista, el ejempar Foxtrot Anna, al lado de este trata de acercarse el ejempar Swyesspeed, al centro trata de mejorar Arzad, junto a este lo viene haciendo Sharkal, junto al número 4 Hourshot, dejando los últimos lugares al 7, Let Me People Go, penúltimo para el once Jerjoki, se quedó el uno one timer en el último lugar, 21 a uno el primer cuarto de milla, Supercuesa con Ortiz está adelante, ataca por fuera Coppola, cuando ingresan ya a la recta final de Kineland, Supercuesa está adelante, insiste Coppola por la parte externa, Coppola contra Supercuesa que se defiende, Supercuesa se mantiene en la punta, Coppola sigue insistiendo, Coppola trata de desplazarla, Supercuesa por dentro, Coppola y viene volando el 4 Hourshot por fuera, Hourshot por la parte externa está pasando y se viene a liquidar la competencia, ganó Hourshot con Luis Sáez, en el segundo por la parte interna el tordillo, el ejempar Sharkal.